El Talasa Apartments se encuentra dentro del Tahiti Playa Talasa Complex, en la playa de Levante de Santa Susana. Cuentan con piscina al aire libre y apartamentos con balcones y vistas al mar Mediterráneo. Las amplias y luminosas habitaciones del Talasa Apartments están decoradas de un modo sencillo y elegante. Disponen de cocina americana, zona de estar y balcón amueblado. Los huéspedes también podrán disfrutar de las instalaciones del Hotel Tahiti Playa. El restaurante dispone de una variedad de especialidades españolas para la cena. El Centro de Santa Susana, lleno de cafeterías y restaurantes, está a 5 minutos a pie. Los alrededores de Santa Susana son un entorno ideal para practicar actividades como senderismo, ciclismo de montaña y equitación. El Parque Active Natura Adventure está a escasos 3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.